Música Hola que tal como están y bienvenidos una vez más a otro MacFarlane 2 review, otro Mac10 review Y vamos a revisar en esta ocasión a Batman Esta es la versión de Flash que ya se estrenó en cines así que vayan o vayan a Cuevanan o no sé dónde Pero véanla, todo lo vamos a ver por el batiquito Yo lo compré en Big Bat Toy Store aunque ya está en tiendas nacionales desde hace rato Bueno pues sí tuvo un precio bastante grande También les hemos avisado que ha habido unos cuantos descuentillos pero bueno ojalá que les hayan aprovechado Si no pues sígueme en mis redes sociales para que no se les vayan estas figuras Pero bueno como ven el diseño es bastante clásico de estas DC Multiverse del tío Dot MacFarlane Dice DC Multiverse de Flash de Batman Y aquí nada más dice DC Multiverse Batman Y aquí más Batman Multiverse de Flash Y aquí hay un dibujazo de la figura porque pues prácticamente no puede hacer esto Pero bueno sí lo puede hacer pero con mucha mucha imaginación Y bueno aquí vemos la cabezota de Batman también Flash Y dice que tiene 22 puntos de arregulaciones Y aquí nada que nos interese pero bueno por aquí no parece que vamos a verlo y a ver que lo trae Y bueno aquí tenemos a nuestro patiquito ya fuera de su empaque Y pues la presencia que tiene esta figura es realmente sorprendente Hizo un gran trabajo el tío Dot MacFarlane con esta figura que muchos chavos rocos estábamos esperando Obviamente no es versión de 1989 De hecho hay un pequeño liqueo que supuestamente va a ver otra versión de este personaje O bueno de esta figura Y esa sí va a tener las características principales de esa versión De hecho el cinturón debería ser amarillo al igual que el logo Pero el logo está bastante bien pintadito y toda la cosa Y bueno quizás a muchos no les guste que no tiene ninguna cuota de pintura Más que la parte de la boca y esta zona de su logo y hasta ahí Todo lo demás son pues de color negro Pero tienen algunos contrastes en plásticos Tiene un color mate en algunas zonas Y en algunas otras tiene un color más brillante Color glossy o tono glossy Creo que se ve bastante bien Obviamente tal como dije es una versión de The Flash O de la nueva película The Flash Y aún así tiene una presencia muy muy agradable Pues si sacan otra figura pues yo creo que solamente van a cambiar algunas cositas También me recuerda que hay otra versión Gold Label Que tiene pues no la careta Sino que tiene el rostro de Michael Keaton Quizás una de las cosas también bastante positivas es que su capa Por fin es de tela No es de plástico todo rígido Y creo que se presta para estarla posando con algún alambre o algo así que le pongan Pero bueno ya se estrenó esta película de Flash con el Batty Keaton Y pues vamos a ver nuestra figura más de cerca Y bueno aquí tenemos nuestra figura de Batman el Caballero de la Noche de 1989 En nuestra versión de Nolan Y bueno en este caso pues no sé a mí me gusta muchísimo el rostro que le puso McFarlane Toys No sé a mí me parece que si se logra policía a pesar que tiene una máscara Esas facciones de Michael Keaton Yo creo que le pegó perfectamente bien Pues yo creo que para una figura de 20 dólares creo que lo hace muy muy bien Realmente se asemeja muchísimo El único punto más negativo quizás es que pues la pintura está bastante bien aplicada Pero aquí como que se le pasó Y pues se ve la pintura de la careta Pero bueno creo que es bastante sencillo de reparar No sé ustedes Tal como mencioné De hecho toda la figura es de color negro Pero en algunas zonas tiene un color glossy Un tono glossy Por ejemplo estas zonas tienen ese tono bastante brillante También su pechazo Pero su logo de hecho no brilla para nada Tal como se puede ver Es de un tono mate Se ve bastante padre Y pues creo que está bastante bien hechecito Tal como dije es una figura básica entre comillas Porque ya cuesta un montón Su capa tal como dije es de tela Está bastante larga de hecho Bueno de hecho la capa está bastante bien hechecita De hecho tiene sus pliegues O esos cortes característicos Como estilo de Batman Que vemos en todas las versiones Bastante bien cortada Y bueno tal como dije Estas zonas son de tono mate Y cosas distintas a estas partes Por ejemplo aquí es de tono mate Y estas zonas es de color glossy Se ve bastante bien Y también estas zonas de sombrera De tono glossy Y estas zonas de su brazo es de tono mate Lo hace bastante bien Y también sus guantecillos Para golpear a malosos O no sé con quién se va a enfrentar Pero bueno lo hace excelente También su calzoncillo Chequense Tal como dije Esta es su versión de Flash Que pues en la versión de 1989 Pues era diferente su cinturón O su baticinturón O su cinturón utilitario Lo hace bastante bien Chequense esas nachas Todas planas Bueno está totalmente encuerado No sé qué material También en las piernas Se ve ese contraste De tonos de plástico Aquí se ve perfectamente bien Que es de tono glossy Estas zonas de color mate Al igual que estas zonas Y también chequense Estas botitas También lo hacen bastante bien Bastante brillantes Como que tuvieran ciertos Ciertos pincelazos O cierto brush Que le da ese efecto Como si estuviera un poquito desgastado Creo que aquí se ve perfectamente bien Como tiene estos desgastes O algo así Efectos de desgastes Pero solamente en las botas Pero bueno pues aún así Creo que es interesante Que lo traigan Y bueno con respecto A sus accesorios Viene con su par de puños Intercambiables Obviamente para dar Puñetazos a los malosos Afortunadamente Pues si nos dieron Un par de manos Intercambiables Por lo menos Cosas distintas De otras figuras Que pues si No nos incluyen esto Y bueno que sería Un Batman sin su pati boomerang Que creo que tiene Excelentes detalles A pesar que es bastante pequeñito Que tiene esas líneas Y Está bastante bien hechicito Lo único malo Es que está inflexible Tal como se puede ver Parece de goma Bueno también vienen Con su Grapple gun O no sé como le llamen Que solamente es de color Plateadito Pero bueno este Ahora sí creo que lo puede sostener Perfectamente bien Toda la cosa Y bueno también viene Con su tarjetita clásica De estas McFarlane toys Y también su base Que viene ahí Que no me gusta mucho Sacarlas Porque se tiene que recortar O no sé Se puede dañar Y bueno con respecto A sus articulaciones La cabeza se mueve De izquierda a derecha Se puede rotar completamente Se mueve muy poquito Hacia abajo Y creo que bastante bien Hacia arriba Yo creo que nos van a dar Una motocicleta O algo así Para que le dieran Esta articulación Como que se va a ser Medio sospechoso Tío Si no lo axila Para nada Bueno también tiene Rotación en el bíceps El codo tiene Dos puntos de articulaciones Se mueve bastante bien Y bueno las manos Se pueden rotar Se mueven Creo que bastante bien Hacia abajo Y bueno también Creo que bastante bien Hacia arriba Y de acuerdo a la posición Se puede mover De izquierda a derecha Un poquito limitado Y bueno el pechazo Se mueve de izquierda a derecha Se mueve hacia enfrente Hacia atrás Hacia los lados Y bueno también La panza se puede mover Izquierda a derecha También hacia enfrente Hacia atrás Y hacia los lados Y combinado los movimientos Creo que le da Pues un decente movimiento No tanto pero no tan tiedo Como otras figuras Y bueno también Hacia atrás Creo que se mueve Pues bastante decente Bueno también hacia los lados Tal como dije Bueno también la cadrita Se puede rotar Y bueno las piernas Se mueven Creo que bastante bien Hacia enfrente Y ligeramente hacia atrás Solo que se tiene que forzar Su baticalzón Y bueno este Pues si lo va a deformar Lamentablemente También se extiende Creo que bastante bien Lamentablemente No se puede rotar el muslo La rodilla tiene Dos puntos de articulaciones Se mueve bastante bien Y bueno las botitas No se puede rotar Pero los bici se mueven De izquierda a derecha También hacia abajo Hacia arriba Y también la punta De la chanclota O la botota Se mueve bastante bien Y también tiene Creo que bastante ángulo Bueno aquí tenemos Un pequeño comparativo Con otras figuras Que hemos analizado En el canal También de McFarlane Y bueno creo que Tiene una altura Más o menos promedio Y bueno también Quise poner el Batimóvil Que ya revisamos Y pues se puede entender Que si se puede colocar Dentro del vehículo Y creo que está Bastante bien escalado Afortunadamente Y bueno en resumen ¿Vale la pena? Yo creo que sí Obviamente muchos Crecimos con este Batman Y pues ya los cuarentones Y los chaburrucones Pues obviamente Tenemos que comprarla Pero este tiene Un precio bastante bueno Es de una buena articulación No tiene muchos accesorios Lamentablemente Pero bueno apenas Está estrenando la película Así que estaremos Al pendiente A ver que Que sorpresas hay Ya revisamos el Batimóvil Así que denle una checada Yo creo que está En las tarjetas Así que chequenlo Y pues creo que Es un complemento Bastante bueno Para ese vehículo Que cabe perfectamente bien Y pues la calidad Creo que está Bastante decente Lo único vale Es que no tiene pintura Solamente son contrastes De materiales Y hasta ahí Pero bueno una vez más Creo que eso No es aliciente A que no la compren Realmente me gustó mucho Así que se las puedo recomendar Pero si gustan esperar Pues quizás voy a ver Otras versiones Un poquito mejoradas Con más pintura Tal como dije Va a haber otra Gold Label Una vez más La compré en Big Bad Toy Store Me parece que todavía Vi disponibilidad Pero bueno Andan volando estas figuras Más por el boom De la película Y también por este personaje Pero bueno Les dejo un link En la parte de abajo Pero bueno Muchas gracias por ver mi video Ojalá que les haya gustado Ojalá que les den un like También no se olviden De comentar De compartir De suscribirse Si es como no están Me ayudaría bastante Para mi canal No estamos viendo Con más videos Más noticias Más fotografías Más tutoriales Y muchísimas otras cosas Más Y bye Más información 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 Más información